Se sigue quien pierde aquí, Calabaza Personajes listos, Diamond, Keidach y Kyo por parte de Poderosa, Garuo, Mai, Jun y King por parte de Letramchi Apretón de mano, nos vamos al combate, ya cabros, Red Kick, de inmediato va viento, muy bien ahí Letramchi Gana por el aire, intenta el Jaul, lo presiona de todos modos Rubio Embu para presionar, Red Kick, castiga de inmediato Letramchi Nuevamente ahí Letramchi haciendo mucho daño, Rubio Embu de nuevo, Up Kick, levanta nuevamente, Regas Al suelo, la termina con agarre, sigue todavía, no alcanza el castigo ahí Letramchi Drive Kick y ahí está con patada fuerte, Letramchi resuelve la situación, se queda con el primer round La presión todavía, teleporta ahí en forma de Guard Cancel Uff, Poderoso Garuo haciendo harto daño ahí, hace lo suyo también Letramchi escapándose Logra agastar una barra, gana por abajo Cambio de lado, castiga de inmediato, Poderoso Harue, Poderoso Harue, se lleva en la ronda 2 Buena entrada ahí por parte de Poderoso Harue, presiona por abajo a este Jaul Nuevamente entra desde abajo, conecta el Joggle Uff, activación, combinación, no puede ser, Poderoso Harue Haciendo las magias, haciendo las magias Se lleva el round de una forma muy estilosa, Double Strike, de todos modos gana ahí en la batalla De Sonido Poderoso Harue nuevamente Presiona desde abajo, entra muy bien ahí con las patadas, muy buen trap shot El Crow by corto, presión de Poderoso Harue, se escapa de la esquina Letramchi Uy, mira esos roll, precisos ahí de Letramchi escapándose, entra muy bien con ese Double Strike Muy buen tornado aquí Intenta entrar brevemente, Poderoso Harue al zoneo, no lo consigue, falta un poquito más de tiempo No consigue el Joggle, desde abajo intenta de nuevo Harue Ganan el zoneo Letramchi recibiendo, bloquea bien ahora Se fue a la defensa por abajo y ahí está el Command Grab Letramchi gana posición Otro Command Grab más Agarra y dice Poderoso Harue Se entra entrar, no lo consigue, Double Strike Y Poderoso Harue Entra, muy bien ahí, con el oculto 1 a 0 a favor de LB Poderoso Harue Segunda vez descalificado El único Juan descalificado La pelea, Poderoso Harue se impone ante Letramchi 1 a 0 La pelea por Losers No alcanza el Joggle ahí por Rango Logra confirmar muy bien ahí Poderoso Harue Consigue el combo completo Ahí Poderoso Harue, harto daño Letramchi en esquina, punto Pues la guardia a la mitad, así que cuidado No alcanza el Joggle Consigue buena posición, ahí está Ay, 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 Poderoso Harue No para, Poderoso Harue con agarre Se lleva la ronda 1 Recibiendo apenas un par de pixeles de daño Va a quedar llenito para este round 2 Ah no, casi lleno Va a enfrentarse a Jun De abajo intenta entrar Nuevamente Letramchi se sale de la esquina Entra en modo Jun, así que cuidado Los teleporta ahí Logro contra resta muy bien ahí Poderoso Harue Llega la bola De inmediato Corner Carry Kurosajin Muy bien ahí Con los Jamsi D Logra yaglearlo muy bien Poderoso Harue Se cambia de lado También hace lo suyo Letramchi Vuelve a invertir las posiciones No llega ese Tembukiak Uy Se equivoca ahí Letramchi Y Poderoso Harue Queda en match point Luego el strike de nuevo Van a ganar muy bien con ese Jamsi D Uy Poderoso Harue Entrando muy cómodo Blowback Le dice Letramchi Entró en la zona de vida roja Le quedan solamente 300 puntos Double strike in the face Muy buen tornado kick Y el tornado kick Que vuelve a llegar Letramchi se queda con el round 3 Kio contra King Intenta el trap shot No está la presión Uff DP Van a descargar Al aire con la patada Patada fuerte No confirma Letramchi Uy Falla en la up kick Ahí Poderoso Harue Se equivoca Combinación Activación exitosa Reca Lo levanta Orochinagi Lo de Aglea Ojo ahí Con Poderoso Harue Desde abajo Está intentando entrar Agarre nada más 2 a 0 A favor de LD Poderoso Harue Quien sigue avanzando Por el lado de losers Letramchi se despide Del torneo Lamentable